Acciones de control a la talla mínima de pescado en el sector del muelle de Barranca Bermeja y la rampa por parte de la Policía Ambiental en coordinación con la Autoridad Acucultura y Pesca UNAT se adelantaron en las últimas horas en esta ciudad. Estas acciones dieron con el decomiso de 200 kilos de bocachico y 50 kilos de nicuro debido a que el recurso híbrido no cumplía con la medida correspondiente para su comercialización. El pescado incautado de acuerdo con el informe policial está evaluado en 670 mil pesos y fue entregado en donación a asilos de Barranca Bermeja.